... diferente ... ... ... ... ... ... ... ... ... nos enfocamos a la función que cumplen la mayoría de árboles en nuestro país, en los bosques también, y ahorita nos vamos a enfocar a iniciar, el nombre de este árbol es Pinabete, es uno de los árboles que estamos encantando de acá del pueblo, y es muy curioso de él, que es un árbol hemaprodito, o bisexual, da dos cruces distintos, una piña, da una piñita, da una piñita similar a la del vino, en una miniatura, y da una candelita como ¿Cómo digo el palo? ¿Cómo digo el palo? ¿Cuál es la ceña? Vamos, que está bonito, te mando y las montas, bien, por ahí pueden salir, si pueden salir ahí, yo no miro que estoy de cámara, eso ¿Cuál es la ceña? ¿Cuál es la pregunta que quieren? ¿Cuál es la ceña? 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 No, no, no. No están confiando, no, 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 no. 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 No.